Buenas tardes. La ciudad de Camagüey cumple hoy 509 años de fundada. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, felicitó a los habitantes de la urbe desde su cuento oficial en Twitter. A propósito del aniversario, también se celebró una gala artística en el teatro principal del territorio. Cada sitio tiene su historia. Se respira a cada paso a través del patrimonio del que se toca o del que permanece que es inobjetablemente presente. El 2 de febrero es el cumpleaños de Santa María del Puerto del Príncipe, hoy Camagüey. Por el aniversario, sus pobladores celebran la Semana de la Cultura. Con la lectura del bando desde los balcones del gobierno, la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Dixami Rodríguez, declaró inaugurados los festejos. En la ceremonia, el ballet folclórico presentó coreografías de su repertorio y el estreno de la obra con Parsa Camagüey. Luego, el teatro principal acogió una gala con dirección artística y general de Fernando Medrano. La música, escenificaciones y la danza se integraron en la propuesta cultural que prestigian creadoras del territorio. Durante siete días, el programa inserta a todas las manifestaciones artísticas en una villa con 509 años que mantiene una sólida identidad y es espejo de cuanto ha logrado conquistar. La urbe es merecedora de miles de palabras y elogios por su cumpleaños. Desde la cultura artística, se nutre, da vida, recrea, ama, inmortaliza y engalana. En Camagüey, AMA Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La viceprimera ministra Inés María Chagman participó en la primera jornada del Seminario Nacional para Directores Municipales y Provinciales de Cultura que se siona desde hoy y hasta el próximo 4 de febrero en el Centro de Convenciones de Cojimar. Chagman insistió en que es preciso utilizar el presupuesto destinado a la actividad cultural con eficiencia y establecer prioridades en su aplicación. Remarcó además que urge captar ingresos y concretar alianzas con el sector no estatal en función de mejorar las propuestas artísticas. Por su parte, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, enfatizó acerca de la necesidad de que la creación artística y literaria llegue a los barrios y a las comunidades. Más detalles sobre este encuentro en próximas emisiones de nuestros noticieros. Así Son es un dúo cienfueguero con 25 años de trayectoria. El proyecto celebra su aniversario con una jornada de conciertos que se extenderá durante el 2023 y que inició con una presentación en los Jardines de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de la provincia. Comenzaron en el movimiento de artistas aficionados. Ella, cuando estudiaba en el Instituto Superior Pedagógico, él, que había conocido de manos de su padre la guitarra, cursaba ingeniería civil. Tuvimos la suerte, en momentos diferentes, de tener el mismo instructor de arte, Orlando Rodríguez. Y ese señor descubrió y logró sacar de nosotros lo mejor que podíamos hacer en la música. Empezamos a hacer la música aficionados, pero sin ánimo de dejar nuestras carreras. Pero ya en el 98, pues entonces sí decidimos ya formar parte de la música ya como nuestro único sustento. Desde entonces, como dúo Así Son, se acoplaron sus voces, guitarra y percusión menor, se unieron en la vida y la música para rescatar el repertorio de compositores cienfuegueros y el de la trono cubana. Eso es lo que hemos hecho durante todos estos años, tratar de acercar a ese público de Cienfuegos y de otros lugares lo mejor de la cancionística cubana, lo mejor de la música cubana. Tenemos una peña que cumple de 25 años también, la brocha gorda, donde asisten regularmente muchos amigos nuestros. Ahí nos ha servido para incrementar mucho el repertorio. Pero bueno, también la Dirección Provincial de Cultura nos ha reconocido con el Premio Jawa, que es la extinción máxima que le dan a la cultura en Cienfuegos. La unidad, en cuyos jardines han tenido siempre espacio junto a sus adeptos, inició el jolgorio por un cuarto de siglo. Las voces de Ingrid Rodríguez y Doraida Tillet les cantaron en el primero de los conciertos que se extenderán todo el año para celebrar el talento, la obra y la vida de este dúo cienfueguero. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Embajada de Cuba en Bélgica participará en el Festival de Art Nouveau y Art Deco de Bruselas, Banat 2023, a partir del valor arquitectónico y patrimonial de su sede. En una rueda de prensa, la Embajadora de la Mayor de las Antillas, Yaira Jiménez, destacó que por primera vez la instalación abrirá sus puertas al evento que cada marzo acoge Bruselas, convertida este año en capital del Art Nouveau, una corriente de renovación artística y decorativa desarrollada a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La sede diplomática fue diseñada en 1901 por el arquitecto belga y pionero de esa corriente, Víctor Horta, y en sus espacios radicó la casa-taller del escultor Fernando Dubois, un exponente del movimiento. La pieza teatral titulada No importa se exhibe en el Centro Cultural El Mejunje en Santa Clara. La obra también se presentará próximamente en Camagüey. Es la obra de teatro No importa de la compañía Mejunje en Santa Clara, una pieza que dialoga con todos los públicos, especialmente con los jóvenes, pues resulta una apuesta que desde la actualidad polemiza de diversas aristas de la vida. Toda esta violencia que existía entre los amigos en las redes sociales fue el punto de partida de No importa. Y a partir de ahí quisimos todos crear un diálogo entre los diferentes tipos de pensamiento que tienen muchos de los cubanos que están dentro y fuera de la isla. Y a partir de ahí ese diálogo ha llegado al público, un público que se divierte en un momento de la obra, reflexiona y llora. Y creo que a veces no llora de tristeza, sino llora por la nostalgia. Es una obra de pequeño formato, basada en el libro ¿Quién le pone que caber al látigo? de Rodolfo Romero Reyes. Y bueno, también ganadora de la beca El Reino de este Mundo. Una obra que dialoga con el público sobre la amistad, sobre la igualdad de pensamiento y en la cual no cabe la diferencia. No importa, bajo la dirección general de Ramón Silverio y la artística de Adrián Hernández, inauguró la reciente jornada de Teatro Villanueva que se hizo en Villaclara, siendo el espacio del Mejunje el cuartel general para sus puestas. Hoy, no importa, contrario a su título, despierta la curiosidad de públicos diversos y de instituciones que solicitan su exhibición por encargo, al margen de otras importantes invitaciones, como una visita inmediata a Camagüey para presentar allí tan reveladora y profunda obra de teatro. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así yo me despido. Buenas tardes.